Ser payaso es uno de los oficios más seguidos por chicos y grandes, los vemos actuar en eventos de toda índole. En esta ocasión nos tocó estar con Toribu y Pepín, payasos de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Tenemos 24 años juntos, ya en agosto cumplimos 25 años y pues somos hermanos. Y surgió la idea de pues, yo empecé a trabajar con un mago, el mago Chalín, ya posteriormente él se integró conmigo y ya tenemos. Empecé de Chalán, empecé de Chalán, ahí nos gustó, nos gustó, accesimos al primer congreso, nos gustó y de ahí para el real, ya 24 años juntos. Ser payaso no es nada fácil, ya que las actuaciones a veces no salen como se planean, pero lo realmente importante es dar lo mejor de sí al público. Una ocasión estábamos haciendo un sketch que se llama Los boxeadores y en ese sketch yo golpeo a Pepín simulando un golpe y él tiene que caer. Y lo más chistoso fue que cayó en un hormiguero, ¿sí me entienden? Y pues la gente pensó que estaba jugando y no, no, era que se estaba, estaba contundido. Estaba con las hormigas como no te decía, una picazón terrible que hasta dos días de calentura, pero estuvo padre, la gente se rió, pensó que era actuado, pero no, fue lo más chistoso. La trayectoria y motivación de Toribio y Pepín viene del público. Sus risas son el combustible que hace que este par de payasos dibujen tantas sonrisas y provoquen tantos aplausos. Pues mira, nosotros tenemos esa trayectoria gracias a los niños y a los papás de los niños y a los niños que les trabajamos, que ahorita le estamos trabajando a sus niños, ya es una segunda generación. Pues lo que nos motiva es, antes que nada, esto es un trabajo, de aquí es un sustento familiar y él también es, pues aquí nos mantenemos y todo ese rollo. Ese es uno de los primordiales, si tú tienes que vivir de algo, pues tienes que tratarlo de hacerlo bien, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer bien las cosas, porque antes que nada, antes de la chispa y de lo que amor al arte y todo, sí se tiene, pero pues es un trabajo como cualquier otro, si me entiendes. Si lo sabes hacer bien, claro que te va a salir súper bien todo, ¿no? Urgimos en fiestas infantiles, en nuestro fuerte es las fiestas infantiles y un saludo para todos nuestros compañeros que trabajan en los parques, que hemos trabajado parques y camiones, pero un saludo para ellos. Nosotros, nuestro fuerte es las fiestas infantiles. Lo importante para ellos son los niños, su público, por quienes dan su mejor esfuerzo y dedicación en cada presentación. Más que nada, a nosotros lo que nos interesa es el niño, porque si tú tratas bien al niño, el papá solito se acerca, ¿sí me entiendes? Si no le estás faltando el respeto al niño, gracias. Si no le estás faltando el respeto al niño, el papá solito se acerca, ¿sí me entiendes? Los niños no son niños maleados, son niños que te ponen atención y cualquier cosilla que haces se ríen y sí nos esforzamos, pero nada más de ver a un niño riéndose, o sea, no, 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 es lo que nos gusta. Esto fue un poco de la trayectoria de los payasos Toribio y Pepín, sin olvidar que ser payaso no es pintarse y decir chistes, ser payaso es tener el don de dibujar sonrisas en bocas ajenas. ¡Colombia, locos! ¡Saludos! Se la ganó, se la ganó, se la ganó, se la ganó.